Estamos aquí para presentar a Matías Olivera, jugador lateral izquierdo que procede del Getafe, que viene en calidad de cedido, uno de esos jóvenes talentos que yo creo que tiene una proyección intachable y que hoy en día prácticamente es ya una realidad. Él viene a crecer con nosotros y nosotros queremos dar las gracias tanto a Matías como al Getafe por la total disponibilidad para que Matías pueda ser hoy jugador del Albacete Balompié para la próxima temporada. Siempre fue una de las apuestas que yo personalmente y el grupo en el que yo trabajaba de dirección deportiva pues teníamos siempre en mente. El año pasado pudimos hacerlo para traerlo al Getafe y bueno, pues ahora con más ahínco si cabe pues intentamos traerlo para Albacete y la verdad que estamos muy contentos de que haya venido. Sabíamos que tenía ofertas de clubes importantes pero bueno, agradecerle también a Matías y a sus agentes que hayan confiado en nosotros, que hayan confiado en este proyecto y bueno, como jugador la verdad que poco que descubrir si lo conocen y lo han visto futbolista lateral izquierdo, muy potente, joven, con mucha hambre mucha proyección yo entiendo que es un jugador que para nosotros es importante que esté con nosotros como bien digo y sobre todo creo que es un futbolista que sus metas o sus cotas deben ser más altas si es junto con nosotros, con el Albacete, mucho mejor y si no, no puede ser con nosotros en un futuro a medio o largo plazo pues bueno, que sea en otro sitio y que le haya servido al Albacete para también proyectarse y nosotros beneficiarnos de sus cualidades Vine acá para tratar de lograr un objetivo tratar de tener la continuidad posible y bueno, conseguir los play-offs si se puede y creo que tenemos que ir partido a partido grupo todo unido y bueno, tratar de llegar a lo máximo posible y tratar de entrar a los play-offs Sí, sí, me han contado que han pasado varios uruguayos y bueno, voy a tratar de dejar de la vara bien alta tengo una gana de empezar terrible estuve con, en Getafe estuve con Nico Gorosito que es argentino que me lleva muy bien me habló el otro día para ver si venía que venía aquí para juntarme con el equipo yo vengo a ganarme el puesto es una siempre en todo equipo hay hay dos posiciones y bueno, yo me voy a ganar el puesto y que sea una competencia sana es difícil definirse uno mismo pero bueno, me gusta marcar mucho me gusta el juego aéreo y bueno, cuando me puedo proyectar hacia el ataque B, me proyecto y obvio que donde me siento más cómodo es lateral, ¿no? pero bueno, si tengo que cumplir en un partido de otra posición lo voy a hacer con un partido de la región no Gracias por ver el video.